El nombre del sindicato de Luz y Cuerza Quiero agradecerle a los representantes del pueblo en el que salta y recordar a nuestros compañeros Rodríguez Yañez un trabajador afiliado a Luz y Cuerza y desaparecido desde el año 75 y recientemente identificado donde lamentablemente se conoció en la forma brutal que fue asesinado El compañero también fue, como decían decir, amigo del Rodrador de Salta también desaparecido, el doctor Miguel Rebón Hoy está nuevamente este compañero en Salta, en su tierra donde va a tener cristiana sepultura que de alguna manera mitigará en parte el dolor de sus seres queridos que sufrieron tantos años de no saber de compañeros yañez El viernes pasado, después del 13 de julio el Día de Trabajar de Electricidad, el sindicato de Luz y Cuerza también hizo un homenaje al compañero donde la sala de reuniones del sindicato va a llevar el nombre del compañero También quería decir, digo lo siguiente, desaparecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video